¿Qué es una ICO o Initial Coin Offering? Pues una ICO es el lanzamiento de una nueva criptomoneda o token al mercado. Cuando se realiza esta ICO, se venden una serie de tokens por parte del proyecto que lo lanza, a cambio de una cantidad de dinero que es la que se quiere levantar. Es muy similar a lo que lo pedíamos al sacar una empresa a bolsa al mercado. De hecho, ICO viene de ICO. ICO en Estados Unidos es cuando sale una acción nueva a bolsa, una empresa a bolsa, porque ocurre lo mismo, que se lanzan en ese caso acciones al mercado que la gente compra, pues en el caso del mundo cripto, cuando lo hace un nuevo proyecto, salen tokens nuevos al mercado que la gente puede comprar. Entonces es una forma de financiación donde la empresa suelta los tokens y la gente los paga con dinero.